El punto es el día de hoy, fuimos a las pinches cuatris, güey, y llegó un punto en que, o sea, el Públo y Capri iban juntos, pero no sé qué pedo, güey, con Públo y Capri, que aquí siempre que vamos a las cuatris se quedan hasta atrás, como que todos vamos a una velocidad, como que ellos se van quedando bien atrás todo el tiempo, entonces como que de repente ya se habían cansado, entonces ahora sí que se dividieron en dos. Capri se fue con Marquito y Públo creo que se fue con un amigo que se llama Quique, entonces pues ahí íbamos en las cuatrimotos, güey, y bueno, entre otras caídas, hubo varias caídas, se cayó el Marquito solo, se cayó un amigo que se llama Alejandro también se cayó de la cuatrimoto, güey, pero entonces íbamos todos, güey, aparentemente tranquilos, aparentemente tranquilos, güey, no había nada, o sea, porque si había partes del terreno que estaban muy culeros, pero neta, muy, muy culeros, de hecho hubo una parte que llegué y dije, no mames, yo no voy a poder pasar la pinche moto aquí, luego las pinches motos estaban medias geriondas, güey, y como que no tenían suficiente potencia, y en las subidas se quedaban, se quedaban así varadas, o sea, era heavy shit. Bueno, entonces el punto es que veo que era una parte del camino que no estaba muy complicada, sinceramente, y viene aquí el Marquito con Capri, güey, y de repente como que se salen, o sea, pero hacia la derecha había como, digamos, tantito terreno, y luego de ahí barranca, güey, barranca, entonces, pues eso, ellos van hasta adelante, y de repente, o sea, de la nada como que se van hacia la barranca, así, yo nada más, yo que iba atrás, nada más veo como, se van como hacia la barranca, y yo nada más me asomé y me quedé así de, qué pedo, güey, pues qué mamadas, digo, al final no se fueron, digamos que se quedó la moto como en la, en la orilla del camino, no había barranca luego, luego todavía había otro cacho de camino, o sea, otro cacho como de pasto firme, y ya luego estaba la barranca, ¿no? Este, y me quedé así de, qué pedo, yo pensé, o sea, como yo iba a unas cuantas motos más atrás, yo pensé que nada más se habían atorado, pues, en la orilla, y ya, ¿no? Hasta que ya todos veo que se empiezan a acomodar así, digo, ah, cabrón, y Capri, güey, y ya me levanto bien, porque para eso yo traía el pantalón roto, el día de hoy, güey, se me rompió el pantalón de los putos huevos, güey, yo me iba a caer de la cuatrimoto también. Entonces, bueno, el punto es que me iba a caer, güey, entonces, no sé, como que en mi mente, mi lógica fue, a huevo, güey, voy a bajar la, la pierna, y con eso ya sostengo la cuatrimoto, y sí, sí funcionó, o sea, como que se me estaba yendo así de lado porque el camino estaba muy inclinado, güey, pongo la pierna, güey, y sí, eso evitó que me, que la moto se cayera, pero me rompí el pantalón de los huevos. Era un pantalón, la neta, muy malo, fue el que compramos para el video del puente, video de comprando ropa del tianguis, así que, pues, la verdad, pues, sí, o sea, yo creo que un pantalón de 100, de 200 pesos, pues, no generalmente tiene muy buena calidad, entonces, pues, se me rompe de los putos huevos, güey, este, y ya se me veía un cacho de los huevos, o sea, todo el rato, güey, yo iba así en la cuatrimoto y, digamos, acá en mi zona hueval, güey, se iba asomando y me iba pegando todo, todo así, todo el aire, todo el aire en los huevos y me daba un chingo de pena, güey, o sea, cada que nos teníamos que levantar o algo así, era como de verga y no estaba tan grande y luego ya, ya después, güey, ya que nos íbamos, me vuelvo a subir al coche de Marco y a la hora que me subo, güey, ¡pum, güey, pum, huevos, güey! O sea, se rompe más y ya se me estaban asomando todos los huevos. Entonces, este, pues, eso fue muy vergonzoso, güey, andar de huevos todo el camino. Entonces, ya, regresando a lo anterior, me abrí demasiado con eso, regresando a lo anterior, cuando, en el momento en el que Marquito se va a la orilla, yo me quiero levantar, pues, para asomarme, pero me daba pena porque, pues, podían verme los huevos. Sí, traía el bóxer, o sea, traía el bóxer, o sea, pero se veía el paquete, pues, grande y prominente y así, algo grande, ¿no? Entonces, pues, me daba vergüenza y entonces, pues, ya vi que nada más atrás de mí estaba Alejandro y que todos estaban como volteando hacia adelante, entonces ya me levanto a ver y yo es donde veo así a Capri en el piso, güey, o sea, la pinche moto ahí al lado, el marquito allá arriba de la moto y Capri así en el piso, el pueblo así asomándose y dije, ¡ah, la verga! Ya cuando vi que se empezaron a regresar como que todos hacia sus motos y así, pues, dije, ah, pues, yo creo que todo está bien y ya Capri se levantó y todo eso, ¿no? Pero, o sea, sí, según esto, ya después que platicamos y todo, Capri sí tuvo mucho miedo de que le cayera literalmente, o sea, a la hora de caerse que le cayera la moto encima. Entonces, yo creo que en sí eso es lo más complicado porque, digo, la caída es una pinche caída de un metro, güey. O sea, la caída a lo mejor no es nada grave, pero el real pedo es que, pues, te vengas con todo y moto y la pinche moto se te vaya encima. Entonces, el día de hoy casi perdemos a Capri Mint, parece ser. Y ya después ahí, te digo, varios amigos se cayeron de las cuatro y motos y afortunadamente no pasó nada, pero la verdad, no sé, a mí me gustó mucho la experiencia de, como esa experiencia de adrenalina me hizo, me reconfortó, güey, me hizo sentirme vivo. No sé, no sé, como que hay gente que cuando tiene una experiencia muy cercana a la muerte como que reconsidera su vida y tiene muchas ganas de vivir. Digamos que no, obvio, no estoy a ese nivel, lógicamente, pero como que esa pequeña sensación de adrenalina siento que me causa muchas ganas de vivir. O sea, digo, lógicamente esto nada que ver con un nivel cercano a la muerte. Realmente, pues, a mí no me pasó nada ni me caí, pero esa pequeña adrenalina, güey, hace que digas, ¡Shit, güey! No sé, me causa como muchas ganas de vivir, no sé, de hacer cosas. Entonces, no sé, fue muy divertido el día de hoy. ¡Suscríbete al canal!